Italia está bajo alerta por la peor sequía en los últimos 70 años. Los ciudadanos de este país podrían enfrentar multas de hasta 500 euros por desperdiciar el agua. Esta sequía que enfrenta el país europeo amenaza con crear problemas alimentarios y energéticos, ya que ha provocado el descenso del nivel del agua en el río más grande del país, el río Po, que ha caído a niveles mínimos históricos, en parte por falta de lluvia, las altas temperaturas y la poca nieve en las montañas que alimentan el río. Ordenanzas para regular el agua. El alcalde de la ciudad de Castenazo, Carlos Giubelini, prohibió a las peluquerías lavar el cabello de un cliente dos veces, con el fin de ahorrar el agua, ya que según explica, de un grifo abierto fluye al menos 13 litros de agua por minuto y se requieren al menos 20 litros para enjuagar el cabello de una persona dos veces. También se ha prohibido el riego de huertas y jardines. Las autoridades regionales decretaron el estado de emergencia hídrica regional hasta el 30 de septiembre para limitar el consumo de agua al mínimo indispensable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!